Es el oficio nocturno para todos esos oyentes con insomnio Cada kill me jura en tu nariz, no come todo el lice en diagonales como alfil De calle como grafos, panoja o fajos, achis en fardo, mirra en tus cacos Tercio pelo al tacto, lo hago suave, exacto, dame ritmo, que suelte lo que gasto Clases belly button, radioactividad, mi blackboard, mordido de un Stanford Calada de esa i-cool, quiero ritmo pa' flotarlo, hago caminos andando Me gusta atrasarlos, sentirme libre en este mundo donde estamos presos Nada que alivie tanta mierda cuando lo pienso, pillo esta mierda gordo, jódeme y te cobro el peso En cada tempo entro con mi grupo, hacemos rap el bueno como pa' que nos deis money Con pasto y denso, serio, lo mantengo, me lo follo aunque no es sexo Van de duro y son blandos como gummies Y si lo ves materializa tu sueño, aunque tu mente sea superior domina ya ese puto incendio Yo la vi deshaciendo un error y mintiendo, desistiendo y sintiéndose El rumbo se perdió, casi llego a tener todo, mirando el Demerol con más amor del que le doy el folio Con más rincor del que genera mi demonio, cuando sale hace quema en el flow más denso de este territorio Digno de estudio, acércate microbio a este bloque de titanes locos, delitar el truco Yo surco ese océano interior igual que un buzo y me lo cruzo como Posidón, preveo la traición incluso Tu trato sucio, un ritmo oscuro y nos lucimos, le damos duro, somos tu refugio el nido De laven llamas del sonido, donde renace lo perdido, mi trabajo es describir lo que antes he sentido Y que se queden atrás las huellas, que la vuelvan a pisar y originar la primavera Oxigenar lo que te queda por andar, indagar sin terminar, ver el final de la vereda Dejar que muera, no me consuela, no llores más, ya me da igual lo que suceda ¿Qué esperas? El plan es que no hay plan de escape, puedes ser el que resalte o suicidarte en la bañera Mis penas te sirven de freno, tu cena que yo nunca ceno, mi esquema es tu venom, mi piel va primero No doy ninguna imitación, no me quieras vender algo que no es verdadero Yo te cuento pa' evadirme lo que me has formado, te pongo firme como Pedro Aguado Bro, no tengo claro, y no vinieron a advertirme de tu estirpe y a decirme que he ganado Se inviten a puros, le meto a full, seguro le doy duro, le salgo el culo y le hago ser fundamental Con mis técnicas, soplando palabras como dándole forma al vidrio, cristal, MDA, coca, jaco Son mis versos que te vuelven loco, enganchan como hooks de doppelganga Se repiten in your head como publicidad de mierda, sin parar se te atragantan Hoy vuelve David que me encanta a mí, no es pa'l oyente, es pa' mi grupo Puro crudo sabor saco, mato el rato el cochino, me lo cocino Chasina en vinilos como lonchas de salchichón de subidón mental haciendo pareados Devorando emparedados líricos, onírico, pero es real, es pa' que tengas en cuenta Que te lo puedo dar, te lo vamos a dar, tú solo espera de pío sentado Aislados de lo comercial, en nuestro propio mundo interno habitamos Igual que Buda iluminados ¿Ves? Mira, te lo estamos diciendo tío Como si fuese la última vez que lo hacemos Está claro Está claro, iluminados Iluminados Poder Prem eso Parapty Poer 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 Poer